Su padre le quiere a mi casa, pero ella prefiere carnavales Su padre le gusta, pero ella carnavales, se pone loquita como cante Su padre le quiere a mi casa, pero ella prefiere carnavales Le gusta los pinos y carnavales, así gozaremos los picaflores Picaflores Siempre le gusta los picaflores de nuestras autoridades Le gusta bailar carnavales, se pone loquita como cante Su padre le quiere a mi casa, pero ella prefiere carnavales Le gusta los pinos y carnavales, así gozaremos los picaflores Le gusta los pinos y carnavales, así gozaremos los picaflores Pica, pica, picaflores Rualquemos el tirón, colores de calabaza ¡Mira, flores! ¡A la vista! ¡Mira, flores! 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 ¡Mira, flores Y a cortar su único, Calipto, el doctor Villanueva, el último que le queda. ¡Suscríbete al canal!